Hola, hola, muy buenas. Soy Caniche2 y hoy les vengo a presentar el episodio 7. En este episodio van a ver absolutamente de todo, de todo. Va a ver salseo, va a ver cómo le radiamos los VIP, va a ver cómo nos peleamos con el administrador. Hablando de los VIPs, hablando de los VIPs. ¿Quién es el pelotudo que paga para ser VIP en un servidor de RAS? ¿O sos un pelotudo o sos más pelotudo todavía que pagas en un servidor de RAS para ser VIP? Bueno, a pesar que hay gente que lo paga y nosotros fuimos y le radiamos y nos comimos un van, nos comimos... Bah, nos comimos, digo, hablando plural. Me comí yo un van de concha a su madre, la fui a buscar al de Inodoro un poco más al van. Pero esto no quedó así, muchachos, no quedó así. Andé con el administrador y quedamos que yo le mostraba el video y él me quitaba el van. A decir la verdad, me quitó el van. Yo todavía no había hecho el episodio, me quitó el van. Pero siguieron las quejas que yo era chitero. Que yo era chitero, que adivinaba los codeloc. Mirá, que adivinaba los codeloc, me vino a decir el admin. Me bañó porque yo adivinaba los codeloc. Nada, esto pasó en un servidor de... Un servidor modificado. Una poronga, realmente. Yo dejé jugar los servidores oficiales porque no había administradores. Como vieron en el episodio 2, me radiaron en un servidor oficial. Y los que me radiaban eran chiteros. Por eso ahora estoy en un modificado que había administradores. Pero bueno. Este administrador parece ser un pelotudo, realmente. ¿Cómo me va a decir que yo adiviné un codeloc? O sea, que me bañó porque adiviné un codeloc. WTF. Bueno, me bañaron. Me desbañaron y me bañaron. Y ahora sigo bañado. ¿Saben por qué? Porque dicen que adiviné un codeloc. ¿A quién se le ocurre semejante pelotudez? Realmente. O sea, usen la cabeza, hijo de puta. Bueno, lo dejo con el episodio. Y yo voy a seguir con mi calentura. Que me bañaron. Me desbañaron y me volvieron a bañar. Porque adiviné un codeloc. Y no lo hice, realmente. Los dejo con el video. Espero que les guste. Y nos vemos al final. ¿Qué? ¿Quedes quedarle con la pliega? ¡Uh! ¡Me la dio! Se me trocó. Tenemos el armario acá, eh. Vamos a autorizarlo, loco. A ver, avisate. Así no pueden construir acá. Hay uno dentro de la casa. Sí, sí, sí. ¿Adiós, ahí ni tiene vendas o algo? ¡Carre, paliá, chavo, a la carre! ¡Uh! ¡Uy, uno, uno! ¡Uy, uno, eh! ¡Hay uno acá! Acá atrás. En la casa. ¿Tiene arma? ¿Tiene arma? ¿Tenés la de acá? Sí, la tengo yo. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Echela, dechela, dechela! ¡Me la dio, me la dio! ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¡Me la dio, me la dio! ¡Escopeta, boludo! ¡Escopeta, a la buena! ¡Está ahí arriba, está ahí arriba! ¡Me mató! ¡La comió, la comió! ¡Me mató, la comió! ¡Ahí, ahí te peen! ¡No muere, boludo! ¡Tío, te peen! ¡Mátanos, matanos, matanos! ¡Hay dos, hay uno y otro más allá! ¡Están buenas aquí! ¡Tío, te pegan, hecha! ¡Son dos, son dos! ¡No, matáte el loco del arco! ¡Atrá! ¡De algo! ¡Ahí está! ¡Me mató, boludo! ¡Me la ríe en la cabeza! ¡No, me la puso! ¡Alejate, alejate, alejate! ¡Que de lejos no le hace nada! ¡Ay! ¡De lejos no le... no le... ¡No tengo, no tengo vendas, nada! ¡Yo tengo, yo tengo! ¡Toma, toma! ¡Vení a traer la pierna! ¡Tengo cuatro de vida! ¡Nada, eh! ¡Cuatro! ¡Mi cuerpo! ¡Mi cuerpo tenía cosas! ¡Dame algo! ¡Ahí está! ¡Tenía cosas mi cuerpo! ¡Tenía algo! ¡Ah, ves! ¡Con solador te iba a dar un torno! ¡A la puta! ¡Oh, boludo! ¡Allá van! ¡Allá va el loco! ¡Allá va el lejo! ¡Viste que no! ¡Sí, pero eran dos, eh! ¡Aterra la pierna! ¡Aterra la pierna, guarda! ¿Quiere que nos acerquemos, seguro? ¿Queriste a atar la pierna? ¡Uy! ¡Te le fue a la interrumpida! ¡Está en bola! ¡Se te cubrió la esquina de hecho! ¡Caí dos, eh! ¡Ya! ¡Yo te digo, salí! ¡31 jeringas te trajiste, man! ¡Pero vos sos loco! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Vas allá a la tenida, no! ¡Me voy para a la izquierda, me va! ¿Cómo vas a traer 31 jeringas? ¡No! ¡Ya las tenías en el cuerpo, me olvidé de sacarla! ¡Cubrime, cari! ¡Son tres, ahí se están peleando, me parece! ¡Sí, que son dos! ¡Uno me lo mataré, otro recién! ¡Ahí está, ahí está! ¡Vamos a darle, vamos a darle! ¡Están despleídos! ¡Vamos haciendo que quito las vendas y me lo mataré! ¡Viene el avión! ¡Dame el hacha, adiós! ¡Ahí viene uno, viene uno, viene uno, viene uno! ¡Movete, movete, movete! ¿De qué lado? ¡Está acá! ¡Del mismo lado de siempre! ¿Tenés una jeringa? ¡Sí! Si me pasaste a todos vos, te viven en Isaias y me recupero. No, no te voy a escuchar. Ahora que me entregués aquí, boludo. Están los dos allá en la playa. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cómo va a traer tantas jeringas? Bueno, ¿tenemos frío o no? Tengo una llave, yo no sé qué hacer. ¿Se ve en la casa de Isaias? ¡Matate, matate y aparecidá en la playa vos! Vale, vamos a ir. Ahí, mira. Ahí uno a la izquierda, ahí uno que tiene el rifle, ojo. ¡Uh, tiene escopeta, tiene escopeta! ¡Denefe! ¡Lo maté, sí, lo maté! ¡Lo va a levantar el otro! ¡Ah, me mató! ¡Me mató! ¡Levantame, levantame! ¡Estoy acá, estoy acá! ¡No me deja! Me levantaste, están juntos, mirá. Son los tímpicos estos. ¡No, vino con vol, boludo! Sí, sí, sí. Con pistola, no sé qué. Ya veo a la plaza. ¿Tirá TP ahora? Sí, ahí voy a la plaza y tirá TP. 3v3, loco, dale. Van acá, van acá. Se la ponga y dice, mirá. ¡Uh, le pasa a la italia! Que no, tengo el arco, no tengo nada. Ah, no, no, el arco bube la mierda. Tengo dos que matan, todas, vení. Tengo un arco yo. No, no, ni agarró acá. ¡Vale, dale, dale! ¿Tienes flecha? ¿Tienes flecha? Sí, sí, flecha tengo. Te van atrás de la casa. ¡El cuerpo o no ibas a flecha? ¡Listo! Sí, sí, yo te lo diré. ¡El cuerpo o no te hagas flecha que ahí estábamos liando! ¡Vamos, dale, vamos, dale! ¡Son dos, dos! ¡Para, no te hacen como un chastado! ¡Me pego! ¡Me mató! ¡Levantame, levantame! Yo le pego un flecha también. Listo. Inyectate, inyectate, te cubro, inyectate, te cubro. ¡Ahí está, vine al copro! Inyectate, no me dejas. ¡Vamos, dale! ¡Que de cerca no nos hace nada con el vol! ¡Me pego ahí, hijo de puta! ¡Ah, pará, que le damos con la cosa! ¡Le damos con la lanza de cerca! ¿Y te pegaste al otro lado? ¡Está nadito, vio! ¡Ahí está ahí, está ahí! ¡Ay, me la quiero dar! ¡Ahí está yendo, ahí está yendo, allá! ¡El clavo mira, a ver! ¡Azume! ¡Pimba! ¡Le pegue, le pegue! ¡Hay dos, eh! ¡Hay otro más! ¡Ahí está mi esposa! ¡Ahí está ahí, está ahí, está ahí, está ahí! ¡Guarda, estás puntuando por acá! ¡Ahí no trae la piedra! ¡Ahí va, va por el otro lado! ¡Va por el otro lado! ¡Y otro le trae la piedra! ¡Uy, se movió justo! ¡Uy! ¡Mata mi esposa! ¡Dame un arco! ¡Le dí, le dí, le dí, le dí! ¡Lo maté, lo maté! ¡Ahí hay otro! ¡No tiene lanza, no tiene arco! ¿Y vino lanza? ¡Cúrame, curame, curame! ¡Uy, que le... ¡Uy! ¡Uy, se me... ¡Falta el vol! ¡Falta el vol! ¡Falta el vol! Mira, el que se supe allá, para la playa ¡Vamos, dale, vamos, dale! ¡Uy, se me arriesgó el vol! ¿Dónde, dónde? ¡Se lo ve, se lo ve! ¡Aca hay un cuervo, acá hay un cuervo! Bueno, es el que le pegué yo con el... ¡Aca está la vol! ¡Aca está la vol! ¡Se murió, se murió, se murió! ¡Saca, Silo! ¡Y vámonos a la mierda! ¡Que no, tiré a TP! ¡Ahí eran tres, y hay dos! ¡Allá en la playa hay uno, mirá! ¡Ese no tiene nada, Silo! ¡No, se tiene nada! ¡Saca el vol, las guardas y no! ¡Saca, Silo! ¡Saca, Silo! ¿Qué tal, Rook? ¿Qué tal, Rook? ¡Oh, esto es divertido! ¡Ese es divertido! ¡Dásela, dásela, dásela! ¡Que no! ¡Que me la va a dar! ¡Ahí está! ¡Uno menos! ¡Hay otro, hay otro con ropa afuera! ¡Ey! ¡Dijo que gana volver uno! ¡Hay otro, hay otro! ¡Hay otro, hay otro! ¡Lo dejo entrar! ¡Lo dejo entrar! ¡No tiene armas! ¡No tiene armas! ¡¿Qué tiene? ¡Una lanza! ¡Abrí, abrí que le di un escopetazo! ¡Abrí que le di un escopetazo! ¡Vuelve 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 un escopetazo! ¡Está bien, está bien! ¡Ah, viven acá los chabones! ¡Están acá, están acá, están acá! ¿Viste? ¿En el agua o no? ¡No, no, acá en la cosita! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Sagan a la playa, salgan a la playa! ¡Bloqueada, boli! ¡Jáme salir! ¡No, nos bugeamos! ¡No! ¡No! ¡Arte la puerta! ¡Te atajas a saltar! ¡Nos rebugeamos! ¡Ave, te tiró, te pegan! ¡Ah! ¡Se encerró acá el hijo de puta! ¡Viva acá! ¡Estoy saliendo! ¡Estoy saliendo! ¡Viven acá! ¡Viven acá! ¡Ven, carajo! ¡Tengo un arco allá! ¡Cerró con el coeloco esto! ¡Vení, boludo! ¡Vení a la playa! ¡Cerró la puerta! ¿A dónde? ¿A la playa? ¡Ah! ¡Tiene comida encima! ¡Me le voy a comer la comida! ¡No, no, no! ¡Se metió adentro! El otro día a un loco le llené el inventario de... de lanza, boludo. ¡Adi, Frem! ¡Holies! Tienes que atacar a piedra acá, ¿sabó? ¡Casi! ¡Humbo, hay dos acá! ¡Hay dos, hay dos! ¿Son ustedes? ¡No! ¡Bot me está dando con lanza! ¡Solo estoy dentro de la casa! ¡Ese es el de la casa! ¡Yo estoy dentro de la casa! ¡Me van a matar, boludo! ¡Mira! ¡Me puse tres lanzazos y no mueres! ¡Ahí está! No sé, no sé. ¡Hay uno acá, boludo! ¿Viste donde está la fogata? ¿De la casita? Sí. ¡Hay uno por atrás! ¡Arriba de la piedra! Atrás nuestra, donde estaba la casa esa. ¡No, no, no! ¡Se murió! ¡Acá, acá hay uno, acá hay uno! ¡Tiene una fogata! ¡Carbón y madera! ¡Me echó a la madera! ¡Uh! ¡Uh! ¡Son dos, son dos, son dos! ¡Son tres, boludo! ¡Qué co! ¡Ahí me maté uno! ¡Me la reaplicaron! ¿Verdad que me curé? ¿Quién está detrás mío? ¿Estás siguiendo? ¡Acá hay uno atrás tuyo! ¡Un otro atrás tuyo! ¡Eco! ¡Vamos a darle en la casa! ¡Ahí no agarra nada! ¡No tenía nada! ¡Estaba en bolos! ¡Le pegué! ¿Le pegué? ¿Le pegué? ¡Sí! ¡No tiene nadie! ¡Hay uno más dentro! ¡Hay uno más dentro, boludo! ¡Acá! ¡Al lado de la puerta! ¡Me vas a salir el lanzo! ¡Que ahora de nuevo! ¡Que ahora de nuevo! ¡Que ahora de nuevo! ¡Oooh! ¡Eres un variants! ¡ � 하지만...! ¡Tienes un variants! ¡Marela! ¡Uy una una una! ¡Si se hacía! ¡Uy perdón! ¡Estoy yo, boludo! ¡Estoy yo! ¿És que te va a la larepa? ¡Te lo puedes encontrar también! ¡Asimi de nuevo! ¡Que me llen... Asi esta me tempa de Rekani Ese si le podemos a una roca Asi va a ser mas fuerte Nooo que tiene Oh my god Maté el que esta en el lado mio Si 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 ya esta Tiene un Naka chabon Pero esta en coma eh Un SMG me parece no un Naka Tira tira No no estoy aca no mas Que mierda Voy pariendo Voy pariendo Hay que tirar a la puerta Hay que tirar a la puerta Ahi abrio abrio Toma jeringa Tengo 5 todavía Ya se cual es la casa del chabon Esta al lado del faro la casa del chabon Si Abre y se la doy Abre y se la doy Es un pigito Y no se que tiene Voy a hacer un SMG Guarda Guarda atraca Guarda atraca El que esta atraca de todo soy yo Cada 2 segundos Cada 2 segundos se me parece como el mapa azul Ah viene Ani Sos vos este? No es el No es el que esta al lado tuyo no Matalo Yo estoy atraca de todo Atraca de todo tipo Salta salta A ver salta Si sos vos Si sos vos Aparecio una plasher Lo mate lo mate lo mate Nooo me cerro la puerta justo Nooo me cerro la puerta justo Se levanto creo Se tiró el kill Ah viene el otro eh Vos 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 Debra Tenia arma Guardate la puerta Si tiene arma Ahí me quedan 16 flechas Vamos a tirarla Para que lado va Aca inicia se armaba Se fue el de la arma Taima Vamos tirar la puerta Yo toco muchas cosas Acá esto tiene algo mirá Tiene metal, madera Que sigan viniendo, dejá los que vendan Dejá los que vendan Uh, me tiraba un tiro Me tiraba un tiro No sé Allá está Está adentro el loco De que lado te pegó Porque venís para acá Fue un bolt Si, si, fue un bolt De lejos, si, pero no me ayudó a pegar Cúbrame, cúbrame, que está adentro What? Me metí adentro What the fuck Me metí adentro, no sé cómo dice Tiene un secuestro Devoltes a la abuela De ahí voló la bala Está adentro What? Me metí adentro Me metí adentro Me metí No, what the fuck No, what the fuck En la playa entonces No sé dónde viene el tiro Quédate si vives dónde rebota Hey, ustedes no me lo van a creer ¿Qué hay? Puse 4 Agarralo, llevá el tiro de andar Tirate ahí home ya Para la casa del niño Lo voy a llevar todo Eh, ¿cómo hice para meterlo? Guarda que está el pie, el pie va responeada adentro No, no respone adentro ¿Sabés qué pasa? ¿No te tira como una pantalla tipo azul así cada tanto? Como que ves el agua No Bueno, a mí me tira cada rato eso Y cuando hago eso es como que aparezco abajo de la tierra No pasa qué te pasa eso Abro la puerta Le dejo la puerta abierta y le dejo la llave Por si bien el loco Págenico, más cosas Te dejo la llave Ahí la pija Ah, una mierda Planito Abrí, la abrí Desautorizo todo Sí, ya desautoricé yo No tengo una llave Casa 1 Ahí la tirá, la llave Ahí entra, ahí Ahí entra Ahí entra, ahí la casa Entra, entra, entra Ahí está Estoy durmiendo What the fuck, brudo? Es medio alto buggy eso En ese no vas a salir su pelo Acá está, acá está Ey, acá está Denle, denle, denle Eh, alguien, brudo Acá Me estás preguntando si te transporté a la pared No, 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 no Deciere... No, no le digas nada No le digas nada Es admin, brudo Ah, es admin Es decir, se huyó Bueno, en este pedazo van a ver cómo claramente se mete un administrador a defender a un pibe, a un niño rata Sería un niño rata Porque el pendejo era un niño rata ¿Cómo van a tener un C4 y una puerta de llave? Volete a pensar un poco, chabón Pensá, pensá, a ver Si tenés un C4, tenés arma, tenés todo Hacete un horno Hacete un horno O buscá metal así que vas a un codelock Pero en esta parte van a ver la injusticia de mi fin de semana Por este fin de semana vicié lo más que pude Lo más que pude Estuve todo el día sentado en la botana Pero van a ver la injusticia Cómo deciden banearme Porque entré con un bug Van a decidir banearme Pero... Termina bien la historia Termina bien Así que sigan viendo el video Que hay más Mucho más Mucho más ahí Che, salí... Salí Ale porque te van a bañar, blu No puedo salir, blu No tiene llave No tiene llave Dejale la llave adentro pero yo me llevo el C4 Abrimos, blu Abrimos, blu Abrimos, blu Abrimos, blu Acordate Dejame salir Abrimos, blu Dejame salir Dice que le volamos las cosas, blu Open the door Open the door Yo voy a prender C4 Yo voy a prender C4 ahora Si falla, falla 30% Me bañaron Open the door Aparecita adentro, Kenny Wtf Me te dejó tonto Yo aprendí el C4 Tengo para aprender el C4 A ver si lo aprendes Me dice que te vuelva las cosas, blu No tengo nada a llevar No, es irle Mira un pelado y se llevó todo Mira un pelado y se llevó todo Mira un pelado y se llevó todo Wtf ¿Por qué le voy a darle las cosas, blu No entiendo ¿Qué está pasando acá? Ni en pedo Yo estoy aprendiendo todo Yo no entiendo nada Me va a tener que bañar el loco Yo no entiendo nada Yo me prendí todo Me prendí los pinchos La bala explosiva El C4 falló Es una reunión de pelados No sé lo que me está diciendo Yo tampoco Porque me da más curfucho, blu Dice que cuando No se teletransporte Incluso en el... Decirle que el loco Abrió la puerta y yo entré Nunca usamos el TP Decirle así, suel No entiendo que me está diciendo Me está diciendo que le voy a todo Pero yo no tengo nada, blu No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No sé, pero no tiene No tiene más nada, blu No entiendo, blu Me dice que le devuelve las cosas Pero, o sea Fue un buggy su server, blu ¿De qué anda? Tiene pedo, en serio Arran en los bus, ponele Arran en los bus Y arran en el... O sea, el chabón dice que vos te teleporteaste dentro de la casa No What? ¿Pero qué el chabón cree que yo tengo las cosas, boludo? Devuelvele todo, cani God, la liga Que no me da nada Ya me aprendí todo Hasta el ch4 me aprendí Y falló Y falló Corre forro, boludo Esto merece que te pegue Qué forro que so, cani Estaba dando vueltas por ahí, seguro A mí me mató, no sé A mí me mató, no sé Le digo, le dices 4 Le digo, no sé No sé ¿Qué te dicen? No sé Le digo Le digo Le digo Le digo Le digo Le digo No, o sea, no entiendo Lo que quere Le digo Le digo Mi amigo Dice Sefer R No, para que le dijiste? Y que le digas? Me voy a bañar? Decidle, el loco murió la puerta. Y que nos bañe, nos vamos a otro server. Nos vamos a otro server, total, me choco un huevo. Where you guys live, me pregunta, donde viven? Acá le digo... Argentina, Argentina. No, 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 pero no, donde viven? No, 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 no le diga, no le diga. No, no, no diga nada. Pero si quieres ver si me teleporté de vuelta a donde está él, boludo. La casita, decidle la casita. Mandala a la casita, mandala a la casita, a la casita. Mandala a la casita esa. Bueno, en realidad no tenemos nada bien. Decidle, decidle, tiramos todo, ponele. Tiramos todo. Pero no tenemos la mesa de investigación, boludo. Si, si, yo ya estudié todo, ya estudié todo. Pero no tenemos la mesa de investigación en esa mesa, no se la va a creer, boludo. Yo le dije que lo aprendimos. Ah. No, pero... Bueno, en realidad le dije que voy a arrastrar C4. No, no le dije que lo aprendí. O sea... C4 la dejé tirada. No, boludo. Que se maneje, boludo, yo no hice nada ahí. Vos tampoco. Yo tampoco. Yo aparecí adentro, de un momento a otro. Estás haciendo mierda la casa. Dice que agarraste un bolt, una acá. ¿Eh? Está diciendo que agarraste. C4. ¿Qué? ¿Qué? Ponerle. Esto es todo lo que tenemos. Esto es todo lo que tenemos. ¿Es la caja de los chicos? No sé quiénes están. No, no. Ellos tomaron el kit de Dragon Don. Dice que agarraste todo el kit de VIP. Pero, es un niño rata. Punto número uno. Decirle. Vos me abriste la puerta. Ponerle. Vos me abriste la puerta y yo entré. Ponerle que yo digo. ¿Dónde están todas las cosas que hicisteis? ¡MINGA! Que no voy a abrir las cosas. Que no voy a abrir las cosas. ¡MINGA! Te di como 4.000 de piedra ahí. ¿Cómo fue cuando el pibe? Un segundo está diciendo. No sé. No sé que nos banea todavía. Pum, 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 pum. Backbone. Igual si nos banean, nos banean desde el server. No es como lo oficial. Ah, ya sé. Pero igual. Vamos, vamos, vamos. Vamos afuera, vamos afuera. ¿Están afuera los tipos? Sí, sí, sí. No, están en la casa del pibe. En la casa del pibe, sí. A ver, acá me voy viendo yo. O sea, los chavones son pajeros, boludo. Porque hicieron una casita de 2x2 y... Sí. Que venga a echar la culpa a mí. Que se te voy a la casa, ¿no? Si tuviera un C4, ¿sabía de la casa ganado, boludo? Tenían un C4 los chavones. Ya lo tuide. Porque por la duda que venga Lati y me lo quite, lo tuide rápido. No, no, no te acerque. Me bañaron. A ver. Ya está represivo. No, no están ahí, no. Sí, están acá. Están los 3. Le está volviendo las cosas del loco. Vení, vení. No, no, no agarres nada, boludo. Vení, boludo. Vení, boludo. Te quedaste encerrado. What? Le está dando cosas, man. Le está dando cosas. Eso me abuso. Son VIP, boludo, ellos. ¿No viste que dijo? Me sacaron el kit VIP, dijo uno. Que el bloco te seguí que le daba, no sé, el kit VIP le daría... C4. C4, boludo. Dijo yo. Dejálo, boludo. Ya está. No le saqué nada. No le saqué nada. No le saqué nada. Server automatic restart in one hour. ¿Una hora? ¿Están hablando? Son dos niños, Rati y el Admin. Sí, sí, sí. Es que... El Admin está devolviendo las cosas. Le está dando cosas. Yo tengo la llave de la casa encima, boludo. Yo tengo la llave de la casa. No, no, no. No, devolvése la que el chaval sabe que se la agarrá. O, o, escondíla por algún lado afuera. Me hago otra llave, me hago otra llave. El loco de re trampa, ¿viste? Le agarraba todo lo que estaba en la casa, se me talía dando y le tenía que ir otra vez. Para un infinito de cosas, boludo. Acá hay dos llaves, boludo. ¿Son nuestras de la casa o del loco ese? Ya veo que es una de las llaves de la casa ese. Del pibe. Qué objetivo, boludo. C4 era... ¿Cómo se dice llave? ¿La pudiste estudiar el C4 o se falló? No, no, se rompió. Ah, la concha. Le di una llave. Me hizo una copia. Ah, vení, vení. Uy, la juta madre. Qué loco, qué querés. Menos mal que me pegue a la fuga, bocho. Menos mal. Si, te dije una vuelva, boludo. Porque si volvía voy a aparecer ahí y voy a sacar todo también. Yo le dije... Porque me preguntó con quién estaba, no sé qué, con qué tema. Y le dije... Con Caniche para que no te ganeo, boludo. Ya veo que después descubrí ese abuso y se lloró todo. Vamos a sacar madera y... Yo tengo madera, necesito tela. Vamos adelante. A ver si... Capaz nos limpió el coso, la lista. Si no nos limpió la lista, boludo. Con solución bloqueada ahí, saca. Ah, no. Entonces se lo limpió. Pero... El... Hay un cuerpo. Se ve el pie de acá. Empieza, eh. Saquear. Yo tengo la llave, boludo. Saquear, pero no puedo sacarle nada. Yo tengo la llave. Deben haber asfixiado eso. Ahí va. Un, dos, tres. Va, vení, vení, vení. ¿Vos a entrar? ¿Pero no te mató a vos? ¿El tipo? ¿Me mató? Pero no veo tu ropa. Te veo vestido. No tengo nada, no. No tengo nada. El tipo volviendo. ¿Qué? Hay flechas. ¿Me abrís? ¡Vos! Le dieron todo de nuevo y le estoy por robar de nuevo. Tiene un C4. Vení, vení, entré, entré. Puede decir que le robemos. Rápido. Sí, 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 sí. Ah, no. AK-47. Mirá, mirá este cajón, mirá este cajón. ¿Qué? Es estúpido el ADN. Mirá. Es estúpido el pibe, boludo. Quijote de vuelta acá. Mirá, mirá este cajón, mirá este cajón. Te hablo el loco. Dice C4, un Volt. Yo me llevo todo. Yo saco una Thompson. Sí, sacale todo, entiante. Lo voy a hacer como que... Como lo irradiaron. Claro, eso te iba a decir. Tíale en la pared. Hacéle el remover. Hacéle el remover. Dale. Lo autorizamos acá. Y le ponemos remover. Acá, primero me voy. No, o podemos... Bueno, si no va a ser movido y ya... ¡Volió! ¡Volió el loco! ¡Volió el loco! ¡Volió el loco! ¡Volió el loco! Ah, ¿por qué? Ah, va a venir el admin. Puta madre. ¡Andate! 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 ¡Andate con las cosas! ¡No puedo salir, boludo! ¡Toma! ¡Tirate! ¡Tirate este P! ¡Voy a la casa! ¡Toma! ¡Llevate las cosas! ¡Llevate las cosas! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Andate a la... ¡Andate a la iceberg! ¡Déjalo! ¡Dame las cosas! ¡Dame las cosas a mí! ¡Rápido! ¡Mátalo, boludo! ¡Déjalo ahí! ¡Antes que reía, boludo! ¡Voy a decir al admin! Tomá, tomá. ¿Listo? Pero no está viendo. ¡Más importante! ¡Las balas! ¡Me voy! ¡Ya me voy! ¡Toma! 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 ¡Y voy a la casa! ¡Pero dejate algo! ¡Dejate algo! ¡No tengo! ¡No importa, boludo! ¡Dejate esto! ¡Y dejate esto! ¡Llevate eso! ¡Y esto y todo! ¡Eso también! ¡¿Qué me diste?! ¡No sé ahora! ¡Se le dio el ojo! ¡Le hacemos como que le radiamos! ¡Dásela! 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 ¡Le avísala! ¡Miren! ¡Ponele! ¡Decile! ¡Le radiamos! ¡Le tiramos un C4! ¡Nah! ¡Pero el loco vio, boludo! ¿Qué? ¡No vio! ¡Decile! ¡Lo tenemos grabado! ¡Lo tenemos grabado! ¡Decile! ¡Pero! ¡Decile! ¡No! ¡No me está diciendo nada! ¡Ah! ¡No le dijo nada! ¡Me está poniendo! ¡Van! ¡Ghost! ¡Jajaja! ¡En serio! ¡Le tiramos un C4! ¡Ya la mierda! ¡Pensé que era! ¡Pensé que era! ¡Pensé que era el chamelo que había tiro! ¡No! ¿Sos vos ese? ¡No! ¡Sí! ¡Dijo tu amigo fue bañado! ¡Pero! ¡Qué bérriga, boludo! ¡Stop! ¡Esto va a YouTube! ¡Russ Army! ¡Esto va a YouTube! ¡Hijos de puta! ¡Me bañaron! ¡Hijos de puta, boludo! ¡Stop! ¡Qué zombi! ¡Dios mío! ¡Reguarde! ¡Russ Army! ¡No, no! ¡Me cayó! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! Eso fue todo el Episodio 7, espero que lo haya gustado. A mí no me gustó tanto muchachos. Lamento decirlo así. y me comí dos bandas en 48 horas fue un ataque israelí hacia mi hacia mi persona no puede ser que les crea a los pibes esto que yo adhino los codeloc o sea, yo no puedo creer ¿existe un cheat para eso? pónganme en los comentarios ¿existe un cheat así que adhine los codeloc? o sea ¿cómo va a pensar eso? además, si te adhine el codeloc ¿cuál hay? ¿cuál hay? me puse a probar números y te lo adhine pero realmente no adhine ningún codeloc me dañó por eso o sea, no sé por esta mesa, Randy ¿cómo voy a hacer eso? o sea si me dañás bañame por el buje este de la puerta si querés pero no es mi culpa tampoco porque es tu servidor la culpa pero bueno ahora me voy a meter en el culo el buje ese me voy a meter en el culo las 11 S4 que tenía los 25 misiles y los 3 bazooka y todas las fucking armas que tenía pero bueno es así el Raz a veces se gana a veces se pierde y a veces te banean injustamente como a mí ya es la segunda vez que me pasa lo mismo pero bueno eso pues no sé hablar inglés lo que les voy a pedir que pongan like en el video y que pongan en los comentarios esto claramente pongan desvanen a caniches del rus army si son muchos los comentarios el loco me va a desvanear y puedo usar las 11 S4 los 25 misiles y los 3 bazooka así que por favor yo jamás pido un favor pero ahora que pido un favor se los pido de corazón pongan en los comentarios en los comentarios pongan así desvanen a caniche del rus army el loco lo va a ver muchos comentarios o va a ver muchísimos comentarios y va a decir vamos a desvanear a este chico que bueno hay gente que lo apoya y hay gente que dice que juega bien así que por favor pongan eso en los comentarios y like en el video si te gustó obvio si no te gustó espera el próximo que seguramente te va a gustar así que nos vemos en el episodio 8 y y nada me voy con la bronca que sigo baneado espero que en el episodio 8 tenga los 11 y 4 los 25 misiles y los 3 vasos acá así que nos vemos y chau chau está adentro está adentro ¿what? la chaya mirá de la bola de la bola me metí adentro me metí ¿cuál?